Desde las 2 de la tarde de este viernes 26 de octubre, en Expoimento se llevará a cabo la asamblea del programa Más Familias en Acción, espacio en el que este despacho rendirá cuentas a la comunidad y elegirá las nuevas madres líderes. Atendiendo el convenio interadministrativo que tenemos con Prosperidad Social, de hacer la rendición de cuentas correspondiente al año 2018, y de paso vamos a hacer la elección de las nuevas madres líderes que van a estar para un periodo de dos años consecutivos. En estos momentos Barranca Bermeja cuenta afortunadamente con 120 madres líderes y tenemos alrededor de unas 2.000 madres más de apoyo dentro del programa. Giovanni Rodríguez, coordinador del programa Más Familias en Acción en el municipio, destacó una de las gestiones más importantes. Bueno, encontramos muchas madres de familias que son cabeza de hogar, muchas de ellas hacen labores sociales, en fin, ahí tenemos una cantidad de madres con diferentes actividades. Se espera que alrededor de 700 mujeres participen de la asamblea. El funcionario resaltó la importancia de este espacio. Bueno, en estos momentos lo primordial es que nosotros podamos operativamente funcionar dentro del municipio, poder atender todas aquellas necesidades que tengan las madres líderes, solucionarles todas aquellas situaciones en que se puedan presentar y que ellas tengan toda la capacidad suficiente de poder estar dentro del programa. Este programa hará en el evento el reconocimiento de la labor que han cumplido las nuevas madres líderes, quienes contribuyen en la construcción de las comunidades. Gracias. 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 Gracias.